Estupendo ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Todo bien? Hemos recibido a Cayetano y ha tenido por el mejor de los presiquetes de Burgos A ver que sí, queremos unir una foto ¿Está bien? Sí Vamos a esperar un segundo, que ponga las pilas en el tiro No te preocupes No te preocupes que ha pasado Teníamos una conversación muy amena Bueno, que ha dado por supuesto que las pilas estaban bien, claro Ya, sí, no, no me llega ¿Os has puesto de derecho? Hombre, a ver, me hagáis la gracia ahora de... Por lo positivo, por lo negación Ya, ya, ya estoy ¿Qué es lo que se quiere? 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 ¿Y qué es lo que se quiere? ¿Por supuesto? Ya estamos Bien ¡Gracias a Dios! Vaya, ahora vamos a esperar un momento a que pase la máquina bateadora ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Esto es... Son cosas al directo